Amar Amar es saber entregar, sin siquiera esperar Recompensa a ese amor, recompensa a ese amor Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Siempre con la verdad, siempre con la verdad Amar es algo tan grande, eso es algo tan bello No hay nada que lo iguale, cuán hermoso es amar Amar, entregar cada día, amar, adorar cada día Amar, convivir cada día, amar, qué bonito es amar Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Siempre con la verdad, siempre con la verdad Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es algo tan grande, eso es algo tan bello No hay nada que lo iguale, cuán hermoso es amar Amar, entregar cada día, amar, entregar cada día Amar, entregar cada día, amar, adorar cada día Amar, convivir cada día, amar, qué bonito es amar Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Amar es saber dar el todo, sin ningún egoísmo Gracias por ver el video.